Hola, buenos días y bienvenidos a un vídeo más En esta ocasión de que aquí estoy en la parcela de Don José Luis Que me dio permiso de grabar para ustedes estas bonitas flores En esta ocasión estoy en esta bonita parcela Aquí llenísima de cimpasúchil La flor de los muertos Esta flor endémica de nuestro país De nuestro bonito México Estamos en vísperas del día de los muertos Y esta flor ya está lista para cortar Para llevar a los panteones A nuestros fieles difuntos que ya nos esperan en el cielo Y a donde algún día nosotros hemos de partir Esperemos que no sea pronto Que hay que llevarla con calma Y bien mi Toño Vamos a sacar bonitas escenas Aquí de esta bonita parcela de cimpasúchil Y que también hay mota de obispo O también llamada la flor de terciopelo De Don José Luis Sánchez ¿Usted qué tiene sembrado? Hay flor Hay jícama Maíz y un suquito de cebolla Y un suquito acá de cilantro Eso se llama, muchos le nombran mota de obispo Mota de obispo, ese es su nombre más, más, más Allá están las jícamas Unos ocho surcos de jícamas Este vendido Sí Lo del muchacho Lo más que lo del allá Sí está para que camaría bien bonito Sí Porque si está bonito Hay caminito Hay caminitos Ya les digo Para estos días hay nube Y ya hay este guardiola Sí, gladiola Ándale por ahí parecido Y hay muchas, muchas plantas Nomás que yo con Tengo mucha enfermedad Mucha enfermedad No pegadiza ¿Ocupa mucha, como mucho cuidado? Sí Simplemente como ahorita Abono En primer lugar el abono Y luego las fumigadas Porque si retrasas una de fumigadas Y se tizonea Se apure la Entonces tiene mucho, mucho que ver Ahora Le andamos echando Ya está todo vendido Pero le andamos echando Porque si te tizonea Los clientes no nos la pagan Sí Lo más es una punta Y que le dan a uno Sí Ya les digo Pero aquí todo necesita abono Como allí de ahorita De que hay demasiada lluvia Sí Por eso Le batallan Sí Está mucha flor de caída Por eso le pude cintilla Sí Aquí le pude cintilla Porque toda se cayó Por el exceso de agua Por el exceso de agua Y es una pérdida grande Sí Ya les digo Pero todo esto aquí Por eso entonces el muchacho Me ahorita hay con el Los de motor Fumigados Y los fumigantes caros Sí Sí Y ya ves que no nos sirven Oh se tizonea Es como que se quema Se quema Se quema Se pudre Órale Y matas Ahorita ya podrías Uy que mala onda Y nomás se despide uno Y se pudo y todo Y se perdió todo Sí Se le puso Sí Desde que se empieza A ver Qué mala onda Aquí estoy en la parcela De don José Luis Sánchez Y de que me va a dar permiso De grabar sus flores Aquí para compartirlas Con ustedes amigos Ahí puede dar vuelta Y allá que el otro lado Acá el muchacho tiene Repollos El del otro Compañero allá Y todo esto aquí Sí Ya les digo Bonitas están las parcelas Ah no Pues tan bonitas Sí Y más bonitas Se ve cuando caen Hortas muchachas Porque vienen a sacarse Otro Ya Oye si que vinieron El otro día Vinieron las vestidas De las Catrinas Ya Sí Ya vestidas de bruja Porque ya se acerca La nada Han sacado Han sacado películas En cantidad Entonces usted ya la tiene vendida O para que vengan a comprarle No Ya está todo vendido Ya hace unos 8 Unos 10 Ya ya se vendió todo Aquí para Zamora Para muchas partes Vinieron de la cantera Sí Vinieron de Tarecuato Vinieron acá A la edad de Carapan Ya Cerquete del Rey Todas Viene mucha gente Gracias a Dios Que ya está Si quiere retratarlos Mañana o pasado Va a ser el gentío aquí No van a caer El corte El corte Mañana hay corte Ya les digo Así es Aquí está Bonito Bonito Aquí el gentío Ya les digo Gracias pues amigo Deje aquí Le tomo unas fotos Y videos Dale Si quieren armar Para Dios Cada que la fumigan Me comenta Que las tienen Que fumigar diario Porque si no La flor de Sempasúchil Se atizonea ¿Qué quiere decir eso? Que se queman Se empiezan a pudrir Por el exceso de lluvia Y como ahorita anda Ese ciclón Ese huracán Que cayó acá Para las costas De nuestro estado Siguió lloviendo Y esa lluvia Ya no las esperábamos Por eso ahorita Las tienen que fumigar más Para que no se pudran Como aquí Las estamos viendo Estas Me comenta Mi amigo Que estas flores Ya las tienen vendidas Y que mañana Va a haber corte Pero yo no voy a poder venir Porque tengo que ir a grabar Las mañanitas A San Juditas Por eso no voy a poder venir Estos nombres Son de las que ya están vendidas ¿Verdad? Sí Aquí están unos nombres En las botellitas Son de las personas Que ya las compraron Y que bueno Y me da gusto Que gracias a Dios Ya las tienen vendidas Ven Para que siga saliendo Para la próxima siembra Que Dios bendiga A nuestros agricultores Que siempre tengan buena venta Que se venda todo Y a buen precio Y que salga Para la siguiente siembra Como ayer estaba lloviendo A causa del huracán Que anda por acá Por poco no iba a venir Pero no quería dejar De grabar este video De estas bellísimas flores Las flores de Cempasúchil El día está entresoleado Y que se nubla Pero aunque hubiera llovido Así me vengo Que tiene Oye Y la de Cempasúchil ¿En qué mes la sembraron? La de Cempasúchil Si hace el plantero Si Si hace el plantero ¿En qué mes? En julio En julio En julio En julio ¿Y la de terciopelo? Sí Es igual también En julio Sí Si hace el plantero Y se planta en agosto En agosto En agosto se planta Para que ahorita Para el mes de noviembre Ya esté lista Sí Y como lo dije Al comienzo de este mi video La flor de Cempasúchil Una flor endémica De nuestro México Eso quiere decir Que es nativa De aquí De nuestro bonito país Aunque ahora ya se le cultiva En varias partes del mundo Como ese tipo de flor Que ahora venden En macetitas Hacen mención A esta flor de Cempasúchil Que es de semilla De China Y esta que aquí Estamos viendo Es la auténtica flor De Cempasúchil De nuestro México Y de la cual Se recomienda comprar Para que no se vaya a acabar Este cultivo De esta flor nativa Y para ejemplo de ello Me comenta mi hermana Que desaparecieron Una variedad Del jitomate Y por eso Siempre hay que comprar De esta flor De la que venden En ramos Que la podemos conseguir En los mercados ¿A poco no les encanta Este campo de Cempasúchil? Después de la temporada De lluvias La flor de Cempasúchil Llega a tiempo Para adornar Una de las tradiciones Más representativas De nuestro México Cempasúchil Su nombre proviene Del náhuatl Sempahuasochil Que significa Flor de los 20 pétalos Nuestros antepasados Asimilaban El color brillante De la flor Con el sol E iluminaban Con ella Las ofrendas Considerada El símbolo De la vida Y la muerte La tradición Marca Hacer senderos Con las flores De Cempasúchil Desde el camino Principal Hasta el altar De la casa Con la finalidad De guiar las almas Hacia los altares También De la flor De Cempasúchil Se elabora Alimento Para las aves También Para darle color A algunos textiles Para la elaboración De insecticidas Y hasta se le puede Dar cierto uso médico Como algún tipo De test Que son buenos Para el estómago Su nombre científico Es Tajetes erecta Se dice Que hay muchas variedades De la flor De Cempasúchil Pero que solo Son pocas Las que se utilizan Para adornar Los altares De muertos Entre ellas Estas que estamos Viendo aquí Que unas Se pueden apreciar Más amarillas Y otras Más de color naranja Mencionan Biólogos mexicanos Que la flor Contiene aceites Esenciales Y los cuales La hacen Muy aromática Esta planta Mota de obispo O como también La conocemos Como la flor De terciopelo Está considerada Una planta hermana Dentro de las Que la llaman Amaranto En muestras Arqueológicas Que hallaron En Puebla Indican Que esta flor También es nativa De México Y Centroamérica En el periodo En que vivieron Los mayas Y los mexicas Se cultivaba Una planta hermana De esta flor Por su alto Valor alimenticio Los aztecas La conocían Como huahuitel Y en la época Prehispánica La sembraban Junto con otras Plantas En las chinampas Esta bellísima Flor También se hace Presente En las tumbas Y en las ofrendas Mexicanas Para honrar A los que ya Se han ido Otro dato Dice que Esta planta Se considera De origen Asiático Y de regiones Tropicales Y aparte De mota De obispo O flor De terciopelo O amaranto También se le conoce Como mano De león Celosia O cresta De gallo También es Una de las plantas Más populares De Nigeria Donde le dan El nombre De Soco Yocoto Y esta flor De terciopelo Junto con El cempasúchil Es una de las plantas Más populares Durante la temporada Del día de muertos Vean Estoy como Unos 8 metros De la cempasúchil Y hasta acá Me llega el aroma Como buena amante De la naturaleza Claro que me gusta El aroma De la cempasúchil Ese aroma Tan penetrante ¿A poco No está bellísima Esta parcela De la flor De terciopelo Algo muy curioso De estas flores Que las sacudes Y se les cae La semilla De por ahí De una ocasión Que llevo una flor De estas Las sacudí Curiosamente Nacen para estas fechas Para que floríen Para el día de muertos Ya mocharon la planta Y vean Un pequeño retoño Bien diminuta De aquí De este tallo De que cortaron la planta De aquí brotó Y ya floreció Y miren Aquí está La planta de jícamas Yo no tenía planeado Meter esta planta En el video La planta de jícama Pero tenía años Que no la miraba Me re que te encantan Estas jícamitas de agua Más principalmente Ahí en estos meses Octubre Noviembre Y diciembre Esta es la mata Y se puede ver Que ahí está la semilla Seis surcos De riquísimas jícamas Don José Luis Muchísimas gracias Fue un placer Chóquila Igualmente Igualmente Tienen vendidas Porque de eso se trata Exactamente Una hija En Santana Y mi nieto Se llama Rosalba Sánchez González Y Hernán Mi yerno Y mis hijos Mis nietos Un saludo Y en Lompo Está Marta Está Bernabé Y está Juan Y también Mi nietos Sí A todos un saludo Que estén bien por allá Saludos para ellos Saludos aquí de parte de Aunque no se acuerden mucho de mí Su abuelo Y su padre Si se acuerdan de ellos Eso Eso es lo bonito Que no se olvide la familia Muchísimas gracias Ándele Bendiciones Que se cure pronto Y ahí estamos Gracias ándele Igualmente Y gracias a todos Sí gracias Que Dios los bendiga Y bien mis amigos Este fue mi video De esta bonita flor De cimpazuchil Esta flor nativa De nuestro México Y también De esta bonita flor De terciopelo Espero que les haya gustado Este video Yo me despido Y los miro en el próximo Y ahora es tiempo De llevar flores Al Campo Santo A nuestros fieles difuntos Y ahora es tiempo